En el Teatro Nacional Cervantes, desde el 18 de agosto hasta el 5 de septiembre, te queda más o menos una semana, está el Festival Internacional de Títeres de Argentina, donde vas a ver títeres de Perú, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de todos lados. De todos lados, en serio, hasta de Hungría. Si no me crees, mira esta nota. Yo soy Patricio Estrella, de Ecuador, de la compañía La Espada de Madera. Venimos acá al primer Festival Internacional de Títeres de Argentina y estamos muy contentos. Yo también estoy contento. Sí, sí, usted también está contento. ¿Alguien me puede decir dónde estoy? ¿Y de quién es este canasto? Es mío, señor. Voy. Bueno, un festival es un lugar donde se presentan muchos, muchos, muchos grupos de títeres, titinitores solistas, y es una fiesta. Realmente es una fiesta de los títeres, una fiesta donde uno puede ir a mirar todas las expresiones artísticas, todas las técnicas de títeres y a disfrutar muchísimo en familia. Soy Nacho, yo participé, me pidieron que vaya adelante y con una coroneta y invitar al trabón. No me salía el principio. Después me salió. Bueno, yo quiero invitarles a todos los niños, a todas las niñas, y también, ¿por qué no?, a los adultos que cuando vean un espectáculo de títeres, pues disfruten y sobre todo vayan. Y sobre todo nos acompañen en el Teatro Cervantes en el primer Festival Internacional de Títeres de la Argentina. Edito.